¿Será que ya no puedo concentrarme? ¿Será que no me sale una canción? ¿Será que se hace eterna cada tarde? ¿Será que ya no arde lo que un día quemó? ¿Será que solo hay luces que me ciegan? ¿Será que el viento no sopla a favor? ¿Será que ahora en nuestras carreteras se paga un peaje mucho mayor? Hoy me he vuelto a acordar de ti De las vueltas hacia ningún sitio por Madrid A ninguno nos faltó París Si volábamos desde Vistillas Se hacha Martín Hubo incendio, ahora quedan chispazos Hubo tiempo, ahora ganas de hablar Y es que rompería en mil pedazos Aquellos falsos abrazos que después quise encontrar Tal vez hubo error en la respuesta Y no supimos ver la dirección Jugué todo a una carta, perdí la apuesta Quería sumar y fue resta lo que el tiempo calculó Hoy me he vuelto a acordar de ti De las vueltas hacia ningún sitio por Madrid A ninguno nos faltó París Si volábamos desde Vistillas Se hacha Martín Se hacha Martín Hoy me he vuelto a acordar de ti De las vueltas hacia ningún sitio por Madrid A ninguno nos faltó París Si volábamos desde Vistillas Se hacha Martín Hoy me he vuelto a acordar de ti De las vueltas hacia ningún sitio por Madrid A ninguno nos faltó París Si volábamos desde Vistillas Se hacha Martín No nos faltó París 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 Gracias por ver el video